...algo que es... ...el es músico... ...aparte de... ...aparte de escribir, hago un par de poemas... ...y hacer cosas bellas, porque es artesano... ...entonces le voy a dedicar a él... ...he tenido la... ...de ser eso de acompañarme esta noche... ...y a todos nosotros, por el tiempo... ...y si mis manos juegan con la lluvia... ...por qué no pensar que existe... ...afuera... ...adentro... ...las botas... ...anuncian marcosas... ...y si miro a los ojos de aquel niño... ...que se inclina... ...por qué no mover el viento... ...cuando todo despierta...